Mi alma bonita, no encajas ni encajarás jamás en el sistema, porque todo lo que representa el sistema es un gran insulto a tu alma. La era de las creencias ha terminado. La era del conocimiento ha comenzado. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, permítete brillar sin el deseo de ser visto. Si eres lo suficientemente tranquilo, escucharás el fluir del universo. Sentirás el ritmo, ve con ese flujo. La felicidad está por delante. Recuerda, mi alma bonita, si actúas con el corazón, el universo se encargará del resto. No olvides que la intuición no es una facultad. La intuición, tu intuición, eres tú ejerciendo tu poder en sintonía con la divinidad. Cuando llegues al final de lo que debes saber, estarás al principio de lo que debes sentir. Arcángel Metatrón se manifiesta fuertemente para ti con el consejo del día. Dice así. Hijo mío, hay algo que necesitas entender sobre las personas extremadamente amorosas, lindas y amables, y es que su otro lado es igual de extremo. Es el infierno que sobrevivieron los que los hace pacíficos, bondadosos y tranquilos. No confundas su autocontrol por debilidad o miedo. La bestia dentro de ellos no está muerta, solo está durmiendo. Tus guías espirituales te traen el decreto del día. Dice así. Yo soy la inteligencia perfecta que limpia todo pensamiento que no vibre con mi energía presente. Yo soy la inteligencia perfecta que limpia todo pensamiento que no vibre con mi energía presente. Yo soy la inteligencia perfecta que limpia todo pensamiento que no vibre con mi energía presente. Yo soy luz que ilumina cada lugar oscuro de mi pensar. Gracias, gracias, gracias. Tu ángel de la guarda interviene en tu mensaje porque se lo has pedido y te dice. Hijo mío, cada vez que sientas que no le importas a nadie, recuerda que tan solo en un mililitro de sangre tienes alrededor de 11 millones de leucocitos que darían la vida con tal de protegerte de cualquier enfermedad. Todas las mañanas, durante 10 días seguidos y al levantarte, observa tu cara en el espejo y repite las siguientes palabras. La fuerza de la tierra en mi mano, la autoridad de los cielos en mi corazón. Lo que quiero se hará realidad. Lo que yo concibo, se hará realidad. Hecho está. A partir de ahora, se consiente de tu propia energía. Hijo mío, no hay nada más auténtico que generar luz propia y nada más noble que alumbrar a los demás. Arcángel Metatrón te trae el código sagrado del día, el 2190. Este poderoso código es para lograr el éxito personal. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la intención y a la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos sagrados también los puedes activar por otras personas. Mi alma bonita confía en el tiempo divino, en su amorosa sincronía, en la alineación de las personas, lugares y eventos coreografiados de manera perfecta para el mayor bien de tu espíritu. El camino del cielo es saber vencer sin combatir, responder sin hablar, atraer sin llamar y actuar sin agitarse. Tus maestros ascendidos te traen la siguiente bendición, dice así. Que regrese a ti setenta veces siete cada acto de amor que has hecho por otros, cada sonrisa que provocaste en los que estaban tristes, cada palabra de aliento que diste. Que se multipliquen las bendiciones en tu hogar y la salud sea tu eterna compañía. Las energías angelicales se presentan y te dicen amorosamente al oído. Hijo mío, en tu mundo hay dos tipos de dolor. El que te duele y el que te cambia. Recuerda, el discernimiento es tu amigo y el equilibrio es tu guía. Tratar de saberlo todo demasiado rápido no te llevará a ninguna parte. Dios tiene un plan para ti y ese plan es ubicarte frente a la persona correcta en el momento correcto. Has conocido o estás a punto de conocer a alguien de vital importancia para tu viaje. Presta mucha atención a las señales que se te presentan. El reloj marcha en tiempo perfecto, no quieras correr. Tus ángeles guías te traen el versículo del día. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 29. Dichosos los que creen sin haber visto. Estas poderosas palabras te animan a que hagas de tu fe un escudo de protección contra aquellos que no comparten tus ideas. Arcángel Metatrón te trae la palabra mágica y vibracional del día, salón. Esta poderosa palabra hebrea significa paz o bienestar y transmite deseo de salud, armonía, paz interior, calma y tranquilidad. Así que si alguien te saluda con esa poderosa palabra, en realidad te está bendiciendo. Recibe ahora esta poderosa oración al Arcángel Metatrón para cuando necesites claridad mental, dice así. Glorioso Arcángel Metatrón, intercede por mí y ayúdame a activar mi cuerpo de luz y recorrer el camino de la iluminación. Poderoso Arcángel, imploro tu continua custodia para mantener la claridad mental y la luz del Espíritu con cada paso que doy hacia la luz de Dios. Hijo mío, no compares tu vida con los demás. No hay comparación entre el sol y la luna. Cada uno brilla cuando es su momento. No te preocupes, lo que es verdadero jamás termina. Te amamos mucho. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.